Es el tejano mexicano, our target Tu la vieja negra en este juego, hierba mala nunca muere Mas cuando andas de callejero en el ghetto Sigo viviendo la vida que todos quieren Te culpa tengo yo si siempre le pongo huevos Vivo la vida tranquila a partir de todos los heroes que me envidian Eso ya lo tengo de rutina Muchos años en esto nunca se termina Le sigo fuerte nunca domina Echenle más gasolina La música es mi medicina Es lo que cocino en la cocina Igualmente una bebida en la cantina Y al que me odia no me conoce Pero sigo fumando por cubano por todo lo que ha logrado Lo que ha logrado en el pasado Ya no lo tengo de presente Ahora estoy luchando para avanzar Tengo chingos de hambre Es porque ya es de costumbre No me rumbe ni me tumbe Todo viene de los días cuando no tenía lumbre Ya prendí el foco No estoy loco Ni me pongo coco Digo avanzando porque la vida está cara Lo bueno que no estoy solo Nada me miro a mi lado Para cualquiera Que se quiere pasar de lanza